Me dijeron que te vieron por ahí Que tienes un novio y que te hace feliz Que supuestamente no piensas en mí Pero ambos sabemos que eso no es así Basta, mi amor Tú sabes que no hay otro como yo Basta, mi amor Fuimos uno y ahora somos dos Basta, mi amor Tú sabes que no hay otro como yo Basta, mi amor Fuimos uno y ahora somos dos No existe una nigga like me So hot for you, olvídate de mí Según a ti, él te hace feliz Entonces, ¿por qué me miras así? Huyendo de mí, pero solo piensas en mí Y para no solo entonces vas por ahí Pa' poder pensar en ti Pero a donde quiera que vaya te acuerdas de mí Es así Si no que hablen tus amigas Ellas me lo dicen, me dicen que no te digas Dicen que actúas así solo porque tú estás dolida Y que el novio que tiene pronto le dará salida Pero tú te haces la dura Conmigo no te hagas la diva Eres insegura Y no tomas la iniciativa Me dijeron que andas con otro Intentando borrar lo que hubo entre nosotros Solo me río, pues no he nacido Ningún mal parío Que supla a tu loco Te siguen dando este escalofrío Si no digas pío Cuando ves mi foto Y lo sé porque en tu mirada lo noto Aunque me gusta saberlo y hacerme loco Bebé, dejémonos de trama y sin escama Yo sé que quieres escaparte hasta mañana Tú estás cara quien es dueño de tu cama ¿Por qué te alejas si tú sabes que me amas? Tu flama y tu llama la prendo yo Tu cuerpo y tu sexo me pertenece Por dentro es unción que me digas no A que lo botas tan pronto luego te beses Basta, mi amor Tú sabes que no hay otro como yo Basta, mi amor Fuimos uno y ahora somos dos Chama, deja de fingir Y termina de admitir Que yo soy yo y él así no te va a partir Eso no lo digo yo Eso me lo dijiste tú a mí Una de tantas veces que te lo metí El que te mata soy yo Así que basta, mi amor Amor de engaño Que no solo a mí me está haciendo daño Tú no eres feliz, tú estás perdiendo el año Cállate, no digas nada Ya lo dice tu mirada Sé que no estás enamorada Él no te da lo que te da Qué parodia a ti que me odia Fingiendo buscar una escapatoria Sabes bien que aunque no eres mi novia Siempre estoy presente en tu memoria En el Instagram me dedicas historias Te conozco y a veces eres tan obvia Que sé lo que sientes por más que te enrolla Vivo en un infierno sin mi demonia Dime por qué te tardas Mami sin ti la vida es amarga Tu destino es un dominó Y no le es más larga Aunque quizás estoy pagando el karma Besos en tu cuello, aroñas mi espalda Yo sé quien hace que lo de fiera a ti se te salga Cuando yo aparezco no hay relación que valga Yo soy el dueño de lo que esconde tu falda Me dijeron que te vieron por ahí Que tienes un novio y que te hace feliz Que supuestamente no piensas en mí Pero ambos sabemos que eso no es así Basta, mi amor Tú sabes que no hay otro como yo Basta, mi amor Fuimos uno y ahora somos dos Basta, mi amor Tú sabes que no hay otro como yo Basta, mi amor Basta, mi amor Tú sabes que no hay otro como yo Fuimos uno y ahora somos dos Cállate, lo dirá el mar Dí, 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 dí Like it Dí, 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 dí Pero no hay otro como yo Cállate, lo dirá el mar